En las aulas, por ejemplo, hay niños que prefieren no salir al recreo por temor a contagiarse. Han perdido seres queridos, han venido muy sensibles, pero al mismo tiempo han venido muy inquietos. Han venido con estados de ansiedad, han venido alumnos que no desean, por ejemplo, tener clases de piscina por el temor a ser contagiados. No solo recuperarlos académicamente, sino emocionalmente, en el manejo de sus emociones. El gobierno ha anunciado el funcionamiento de escuelas al 100%. El metro de distancia entre carpeta y carpeta quedará en el olvido. Un reto bastante grande, teniendo en cuenta que los niños son quienes menos se han vacunado. Yo creo que tiene que hacerse una evaluación individual, colegio por colegio, qué población está vacunada y qué espacio hay en los salones de cada colegio. Muy mal haríamos en decir todos al colegio cuando no conocemos la realidad exacta de cada colegio en cuanto se refiere a espacios, número de alumnos por salón y además las condiciones en las cuales se encuentran los colegios en general en nuestro país. Presta mucha atención porque el Ministerio de Educación ha anunciado que a partir de lunes habrá 100% de aforo en colegios públicos y privados. Es que los niños en toda su totalidad, en su modalidad, en sus diferentes niveles, vuelven a estudiar al 100% en cada una de las aulas sin restricción alguna. En las aulas, por ejemplo, hay niños que prefieren no salir al recreo por temor a contagiarse. Han perdido seres queridos, han venido muy sensibles, pero al mismo tiempo han venido muy inquietos. Han venido con estados de ansiedad, han venido alumnos que no desean, por ejemplo, tener clases de piscina por el temor a ser contagiados. No solo recuperarlos académicamente, sino emocionalmente, en el manejo de sus emociones. El gobierno ha anunciado el funcionamiento de escuelas al 100%. El metro de distancia entre carpeta y carpeta quedará en el olvido. Un reto bastante grande, teniendo en cuenta que los niños son quienes menos se han vacunado. Yo creo que tiene que hacerse una evaluación individual, colegio por colegio, qué población está vacunada y qué espacio hay en los salones de cada colegio. Muy mal haríamos en decir todos al colegio cuando no conocemos la realidad exacta de cada colegio en cuanto se refiere a espacios, número de alumnos por salón y además las condiciones en las cuales se encuentran los colegios en general.